La Asociación Civil por Michoacán sin Barreras organizó el primer Encuentro Nacional de Discapacidad a efectuarse del 1 al 6 de diciembre del presente año. La finalidad del evento es proporcionar herramientas y espacios de reflexión para la mejor calidad de la vida de las personas con discapacidad, además de promover el reconocimiento social a una igualdad de derechos y oportunidades fomentando el respeto a la dignidad para una inclusión integral. En rueda de prensa, Florencio Ubaldo Muñoz Castillo, presidente de la asociación, señaló, ya tiene confirmada la participación de 17 estados, es decir, no solamente será un impacto para el sector, sino será un promotor del turismo en Michoacán. Aunque no encontraron eco en las dependencias gubernamentales, a excepción de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, decidieron emprender el movimiento, el cual espera sea convertido en un evento reconocido y continuo. Durante la semana del encuentro han organizado diferentes actividades culturales, artísticas y deportivas, así como una carrera incluyente que está abierta al público en general.